Deja de buscar, de buscar en otras bocas, solo vas a encontrar sabores Que no saben a más olores, que no huelen a más Ven, yo te voy a dar lo que necesita una mujer de verdad Una noche de estrellas al lado del mar, lo que llevas pidiendo, artista llora No llores, no me llores más, me he propuesto Tus lágrimas secar con besos, besos de verdad de eso Que saben a más no llores, no me llores más, me he propuesto El cielo surcar con besos, besos de verdad de eso Todos los besos posibles, la llave para mí Tu corazón irresistible, mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí Y un marquito me duela, un viento te levante pa' llevarte a todas partes Un cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color y una canción para ti Súbela pa' arriba que bien se te vean, las manos al cielo aquí nadie flaquea Tú, yo, el mar y el sol, tu boca y la mía hace calor Besos de todos los colores, besos y llenarte de flores, sabores para hacerte soñar Princesa, hoy tú vas a volar conmigo, sigue la fiesta hasta el final Este camino lo podemos andar juntitos, yo te voy a cuidar Tu piel bronceada, yo quiero tocar de naranja, de fresa, limón y sal Besos más besos y nada más Por todo tu cuerpo y te devolverán este verano las ganas de amar No llores, no me llores más, me he propuesto Tu lágrima secar con besos, besos de verdad de eso Que esa... No llores, no me llores más, me he propuesto El cielo surcar con besos, besos de verdad de eso Que te has... Besos posibles, la llave para abrir tu corazón No me llores, no me llores más, me he propuesto Ya... Que... Manita... Un sol pa' que te ayude a despertar Sin mi... Hey... Si te doy el aire, suéltame la mente pa' llevarte a la pala Tu cielo me llores, me he propuesto Con el que... Te notas de color una canción Para mí...